La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado el proyecto de mejora ambiental y de accesibilidad peatonal en el entorno del Paseo Marítimo, con un presupuesto que roza el millón de euros y un plazo de ejecución de nueve meses. En el marco de los proyectos DUSI, pretende la remodelación y reurbanización de diferentes espacios existentes entre la avenida Cabo de Gata, el Paseo Marítimo y la zona de aparcamientos del Palmeral. ¿Qué pretende este proyecto? Pues algo tan sencillo como facilitar la transición peatonal hacia el Paseo Marítimo y dar continuidad a todas las calles incluidas en la actuación como un todo, eliminando las barreras físicas y visuales que actualmente presenta. ¿Cómo lo conseguimos con el proyecto? Pues a través de una mejora ambiental, una zona más atractiva que permita favorecer el desarrollo económico, y comercial de la zona. Una mejora ambiental y de permeabilidad, acabando con barreras arquitectónicas y actuando en más de 5.000 metros cuadrados. Estas actuaciones están contenidas en el proyecto global denominado Amar Abierto, plan de actuación sobre el frente litoral que cuenta con una inversión total de más de 10 millones.